Bien, estamos con González Metili, gracias Pichu por acercarte a los micrófonos de Argentinos Pasión. El lunes pasado, en el postpartido con Barraca, te hicimos una nota, hablabas de cierto cansancio del equipo, lógico, por la maratón, por el maratón de partidos, pero no solo un cansancio quizás físico, o no tanto físico, sino también mental. Hoy te tocó descansar, justamente en los primeros minutos, pero entraste muy bien, y hasta te convirtieron en el penal que dio bases para el triunfo. Sí, obvio, lo que dije el otro día, por ahí era, es cierto, físicamente sí, te cansás, pero teníamos muchas herramientas para recuperar, pero lo que más cuesta recuperar es la cabeza, por ahí, lo que hace el técnico de ir rotando está bueno, porque realmente tenemos jugadores que pueden hacerlo muy bien, que por ahí no les toca casi siempre, pero bueno, hoy quedó demostrado que con varios cambios el equipo funcionó, y lo hizo muy bien en el primer tiempo, lo hizo muy bien, lo vi afuera y me gustó mucho. Y nada, y es eso, es también relajar un poco la cabeza, pensar en lo que viene, que es importante, cada partido es importante para sumar, y hoy estamos muy felices que pudimos recuperar esos tres puntos que no se venían dando. Una crítica constante de los detractores de este equipo es que no le pegan, y hoy probó Ontiel, probó Verón, todos patearon a Nábalo en un momento, todos probaron de afuera, hoy se sacaron un poquito para que no les puedan decir que no probaron, patearon de todos lados. Sí, a ver, para mí tiene que ver muchas veces con el rival, lo de probar de afuera, muchas veces no nos dejan llegar hasta ahí, nos dejan ir mucho por afuera, nos cierran mucho por adentro, y hoy creo que había mucho espacio para esas pelotas. Santi agarró un par solo, viste, ahí en el medio, Gaby también, así que nada, es un arma que lo tenemos que usar porque tenemos grandes pateadores, y además cuando vos pateás siempre se produce algo, un córner o como el gol acá con Liverpool que pateé yo y le pegó al Pupa y entró, entonces es un arma que la tenemos que usar más, y nada, por suerte hoy los chicos patearon bastante. Siguiendo la dirección que planteaba mi compañero, algo también que se le endilga a este plantel es que cuando entran los jugadores que no son habituales titulares, el plantel tiene un bajón o el equipo tiene un bajón, sin embargo hoy no se vio para nada eso. Obvio, la verdad que es muy difícil cuando no venís jugando y te toca y lo tenés que hacer, es difícil estar igual a los que juegan siempre, pero bueno, la verdad que el plantel se entrena a full, en los entrenamientos es un placer participar porque realmente somos un equipo muy humilde en ese sentido, que todos entrenan, nadie se queda en una camilla, nadie nada, todos entrenan a full, y después por suerte hoy se vio reflejado con bastantes cambios, y nada, ojalá que en el futuro sigamos por ese camino. Hablando justamente de variantes, se sumó Racheo de la Quinta, se sumó Román Riquelme de Reserva, ¿cómo les dio la bienvenida del vestuario a los nuevos pibes? ¿Cómo los viste en los entrenamientos? La verdad que muy bien, muy contento por ellos, se nota que son unos chicos muy buenos, son chicos, bueno, Johnny no sé cuántos años tiene, pero es chiquito, pero nada, lo recibimos muy bien, están en un gran nivel, ya para que lo hayan subido con nosotros es porque vieron algo, Román nosotros por ahí ya lo conocíamos mucho más porque subía a entrenar con nosotros, pero Johnny la verdad que me sorprendió que tiene un gran futuro y ojalá los sigamos acompañando todos porque tiene muchas, muy buenas condiciones. Por último, por lo menos de mi parte, se viene un futuro de compromisos muy importante, las últimas dos fechas contra dos rivales difíciles por el torneo para afianzarse en zona de Copa, la Copa Argentina con lo importante que en los últimos años tiene el valor de esa Copa, y después nada más y nada menos que el Fluminense por octavo de final. ¿Cómo lo ves al grupo? ¿Lo de hoy en lo anímico ayuda mucho a enfrentar el futuro? Siempre, una victoria siempre trae esa confianza para el grupo, obviamente que se nos vienen partidos importantísimos, desgastantes, así que nada, por ahora pensar en San Lorenzo, en traer los tres puntos a casa, que si lo logramos conseguir, creo que va a ser para un nivel anímico muy alto, y nos va a ayudar mucho para lo que viene. ¿Y tema cuando les tocó Fluminense? ¿Qué pensaron en ese momento? Nada, obviamente que Fluminense es un gran rival, sabíamos que nos iba a tocar un rival muy difícil, todos los eran, pero bueno, obviamente que uno quiere por ahí especular con otro rival, pero bueno, tocó Fluminense y es una linda prueba para ver cómo estamos. Más allá del calendario en cuanto a partidos, en fechas, porque van a jugar tres partidos en un lapso menor a cinco días, y no son cualquiera, es el último partido del torneo, tenés Copa Argentina y tenés Libertadores. ¿Cómo reaccionaron a ese calendario que les impuso AFA, que quizás un poco los perjudica de cara a la Copa? Y la verdad que creo que no podemos hacer mucho, por eso está bueno lo que pasó hoy con los chicos que no venían jugando, para estar mucho más competitivos, tenemos una agenda complicada y todos van a tener que jugar, y van a estar a la altura seguramente. Así que nada, sobre el calendario no podemos hacer mucho, es algo que está, obviamente que uno quiere que un torneo no sea tan largo, pero bueno, la verdad que tocó así, hay que estar fuerte en todas las competencias, porque tenemos para pelear en todos los frentes. ¿Y cómo están las piernas, luego de tantos partidos en racha, seguidos? Nada, recién contaba que estamos bien físicamente, estamos muy bien, las piernas se recuperan, la cabeza tarda un poco más, pero creo que estamos muy bien de lo mental, de lo físico, así que tenemos mucho para pelear. Se viene Fluminense, que va a tener que enfrentar al Yoko Bonito de Milito. Sí, obvio, ellos no la van a tener fácil, sabemos que es un gran rival, pero nosotros nos hacemos muy fuertes. La última, ahora sí, Picho, fue penal, ¿sentiste el toque cuando estabas por patear? Sí, obvio, fue penal, sentí el toque, por ahí no fue un toque tan duro, pero el toque está, así que, nada, sabía que lo iba a cobrar.